¿México le puede ganar a Argentina y lo podría eliminar del Mundial? Yo creo que sí, supongo que hay muchas formas, muchas alineaciones, pero aquí te voy a presentar la mía. Una línea de 5 para defender, una línea de 3 para atacar, medios, guardado, estaría bien, y Luis Chávez, y delanteros, por un extremo Antuna, por el otro Chucky Lozano, y como centro delantero, Alexis Vega, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, para empezar, como sabemos, Argentina, su mayor fuerte es la delantera, por eso la línea de 5. Luego, guardado y Luis Chávez, porque guardado es veterano y puede contenerse en ese nerviosismo que puede provocar a Argentina, así que, y como los dos son ofensivos, pueden mandar el balón más fácilmente a los tres que están enfrente. Obviamente Antuna y Chucky no saben por qué, porque son muy rápidos por las bandas, ¿Pero por qué Alexis Vega, por ejemplo, centro delantero, en lugar de Henry Martin, Funes Mori o Raúl Jiménez? Para empezar, los tres no han mostrado nada en cuestión de delantero. Número 2, porque las defensas de Argentina no son muy rápidos en comparación de esos tres, así que yo creo que, al mandar un paso largo, es así que los delanteros mexicanos le ganen las espaldas y puedan definir. Curiosamente, Alexis Vega es el que tiene más gol, hasta si lo comparan con los centros delanteros en los últimos partidos de México, así que yo creo que esa sería la mejor alineación, ponernos 5-2-3. Si se va ganando, podrían ahora jugar hasta más atanas, ya no la línea de tres al atacar, sino quedarse los lindos 5 y pasarse el balón entre ellos, como Argentina, a jugar con su desesperación y cuando vengan, tú mandar el balón directamente de las dos defensas o las defensas a los medios y de los medios a los delanteros, y así tener más espacios, ¿no? Eso yo creo que sería una buena forma para que México le podría ganar a Argentina. ¡Gracias!